¿Por qué un libro digital? Van a ver a través de la presentación los beneficios de un libro digital que tiene que ver con el manejo individual y los tiempos de cada quien. Van a poder pararse en las imágenes, hacerlas grandes, hacerlas chiquitas. No las pueden copiar en su pantalla, pero bueno, las pueden volver a ver y ver y ver. El libro se llama El diario del sitio de Puebla, 1863, el diario de Carlos Casarín. Bueno, el estudio que hicimos está en base a un diario que encontramos en Internet. Un día, no teniendo mucho que hacer, me metí al Internet y empecé a ver cosas. Y de pronto salió en un archivo un diario de Carlos Casarín. Y yo dije, ¿qué hace este diario de Carlos Casarín en una tesis sobre un general? Pues nada, el diario de Casarín llegó a ese archivo por una manera, por el azar, de que alguien lo colocó mal y colocó el diario de Casarín en un archivo que no tenía nada que ver. Entonces, pues ahí estaba y nadie lo rescataba. Y la gente que estaba interesada en el archivo del general, pues el diario de Casarín no tenía ninguna importancia para ellos. Entonces, Angélica, aquí presente, fue al archivo general de la Nación y constató que sí, que el archivo estuviera ahí, que el diario estuviera ahí y encontramos un pequeño sobrecito. Bueno, ¿sí podemos ver el sobrecito o no podemos ver el sobrecito? Está en la ecuación. Ah, está en la ecuación por aquí. Es que es un libro. Ah, ok. No es el libro. Bueno, entonces vamos a hablar conforme las imágenes aparezcan, ¿no? Estas imágenes son unos grabados a pie de un periódico francés, la Ilustración, Journal Universal. Que tuvo mucho interés en seguir la contienda de los franceses en México. ¿Por qué? Porque para los franceses era muy importante dar a conocer los triunfos que tenían en las guerras, que tenían no solo en México, sino también en Indochina. Y en Indochina estuvieron pues hasta el siglo XX, ¿no? Bueno, estas son escenas de batallas en el sitio de Puebla. ¿Cómo es que se llegó a ser un sitio y no una batalla? Pues porque González Ortega no oyó a sus asesores para dar batalla por diferentes frentes. De que no nos ha tocado ninguna batalla a nosotras. Bueno, estas son fotografías que se encontraron en el Museo Nacional de Historia de todos estos personajes que participaron en el sitio de Puebla. El sitio fue muy penoso porque el ejército francés fue cerrándolo y cerrándolo y cerrándolo hasta que quedaron unas cuantas manzanas y los soldados y las personas que se quedaron a vivir ahí, porque hubo muchos civiles que no pudieron salir de la ciudad y que se fueron quedando. Allá, por ejemplo, vemos el plano y vemos, este sería la parte de la catedral y vamos viendo cómo los fuertes encierran a la ciudad de Puebla y también los planos nos van a ir señalando ciertos túneles que excavaron los franceses para poder llegar por abajo de la tierra. El libro es un libro en el que se conjuntan los saberes de Angélica y la cartografía, los saberes de Rochi y la fotografía y, bueno, la curiosidad de todas por encontrar en estas imágenes diversas maneras de contar una historia. le dejo la palabra a Jimena para que nos explique más de este proceso de un libro digital. Hola, bueno, pues primero gracias por invitarme a participar en esta mesa. Y, bueno, pues, desde que se publicó este espléndido trabajo de investigación, lo reintegramos a la Biblioteca de Lina, como muchos ya la conocen, la Biblioteca INES, el Repositorio Digital de Acceso Abierto del Instituto Nacional de Antropología Histórica. Tiene como objetivo resguardar, reservar y difundir el patrimonio del Instituto Custodia y el conocimiento que produce a través de sus centros académicos y del trabajo de sus investigadores, como es este caso. Un repositorio digital no es un sitio web. Cada contenido está acompañado de varios archivos que, entre otras cosas, lo describen utilizando estándares internacionales de catalogación, a través de los cuales se construyen redes semáticas que permiten vincularlo con otros dentro y fuera del repositorio, así como facilitar encontrar información específica. La Biblioteca INES es un repositorio interoperable, lo que significa que su contenido es legible e interpretable por otros sistemas, plataformas, buscadores. Además, un repositorio guarda estos archivos de manera que en un momento dado los contenidos no dependen del sistema o de la plataforma. La Biblioteca también incorpora protocolos de seguridad, de respaldo, para en un momento dado que pudiera haber un acontecimiento como ya ha sucedido, un sismo que pudiera dañarse el servidor, los discos duros y que exista un respaldo de estos valiosos trabajos. De modo que estando dentro de la Biblioteca de Lina, el diario del sitio de Puebla, de Carlos Casalín, se encuentra accesible a todo el mundo. Actualmente la Biblioteca tiene alrededor de 50.000 visitantes al mes y tiene la posibilidad de vincularse con más de medio millón de objetos culturales, entre fotografías, libros, artículos de revista, informes de trabajo, documentales, objetos históricos, cápsulas de audio, entre muchos más. Que una investigación de este nivel de calidad se encuentre disponible en su totalidad en internet y conforme el patrimonio digital de Lina es motivo suficiente de celebración, pero yo quiero además aplaudir un aspecto de este trabajo que podría parecer trivial o secundario y que sin embargo es un momento importante, sobre todo tratándose de un trabajo de divulgación. Me refiero al formato digital elegido por los autoras y en este sentido quiero hacer notar dos aciertos muy valiosos. En primer lugar, la elección de desarrollar el HTML5. Una publicación digital puede tener múltiples formatos y de cualquier modo ser integrado a un repositorio. Elegir un formato digital tiene varias ventajas, como ya han señalado las autoras, tiene mucho que ver también con las posibilidades de consulta, de la manera en la que se puede interactuar con el contenido, en los ritmos y de las maneras no lineales que provee el hipertexto. También tiene la ventaja de llegar a más públicos, a ser accesible a un mayor público a través de internet, pero también los formatos digitales tienen sus desventajas. Uno, y el más obvio, tiene que ver con la obsolescencia de los archivos digitales. Todos somos testigos de la rapidez con que la tecnología cambia y esto tiene como consecuencia que si no se contempla que el formato digital sea utilizando formatos, tipos de archivo que sean no privados, no comerciales, de códigos abiertos, corren el riesgo de ser totalmente inaccesibles a corto plazo, como ya ha sucedido muy lamentablemente. En muchos casos en la biblioteca nos hemos encontrado con que valiosos trabajos de investigación no pueden, no funcionan más, ya ni siquiera se pueden abrir para poder rescatar la información que contenían. De esta manera, elegir el HTML5, pues garantiza, vamos, no es absoluto, pero garantiza que pueda seguir siendo consultable a pesar de los cambios tecnológicos. También hace que cumple con los requerimientos básicos de la preservación digital que implica poder migrar en un momento dado el contenido, los textos, las imágenes, a otros formatos si es que tuviera que darse el caso. En el mundo digital, conservar es mantener los archivos, que no es funcional, que uno, como otra vez, como lo veamos, ha sucedido a muchos, podemos tener guardados en la computadora, en discos duros, incluso soportes que dejan de funcionar archivos, esos mantenerlos ahí están, pero no quiere decir preservarlos, preservarlos es garantizar que se puedan seguir consultando de la manera más parecida a su original a lo largo del tiempo. Y eso en muchos casos implica migrar. Y para poder migrar, los archivos tienen que estar, a lo mejor la analogía es una rara, pero de la manera más pura posible. El HTML al final es texto, uno puede abrir un archivo HTML en cualquier programa de texto, de las computadoras, mantener los contenidos separados de los interpretadores, que en este caso es el navegador de internet, es fundamental para la preservación digital. Por lo tanto, esta elección me parece fundamental, importantísima. Y en segundo término, pero no menos importante, quiero mencionar el diseño, porque un material digital de divulgación puede estar accesible, puede ser preservable, pero no necesariamente usable. La usabilidad es un término relacionado con la experiencia de uso de prácticamente cualquier objeto físico o digital, y se refiere a la cualidad de este, de ser usado intuitiva y efectivamente a lo que fue creado. Lo solicito por el diseño de interacción. Es sencillo, pero bonito y sobre todo fácil de usar. Contemplaron algo fundamental, un diseño de interfaz responsivo. Esto es que el contenido se reacomoda en función del dispositivo con el que se consulta. Se modifica si la pantalla es grande como en una computadora de escritorio, se modifica si lo ves en una tablet, se modifica si lo ves en un teléfono, lo cual es muy importante. También, hoy en día, de hecho, cualquier cosa digital que no contemple un diseño responsivo está totalmente fuera del lugar. También contiene elementos importantes de usabilidad como el indicador de progreso de cada sección. Claro, cuando uno está leyendo un libro físico, pues sabes cuántas hojas te quedan. Cuando estás viendo una publicación digital, muchas veces no tienes ni idea de si es poquito, si es mucho, porque como tiene estas cualidades, que son cosas buenas, por ejemplo, de poder aumentar, si tú en tu navegador tú puedes aumentar el tamaño de la letra, pierdes totalmente la noción de cuánto llevas, cuánto queda. Y este indicador, qué lástima que no lo podemos ver aquí, pero este indicador que es muy sencillo, pero efectivísimo, demuestra en qué parte de la sección estás, cuánto te falta. Eso es un elemento de usabilidad importante. También las notas al pie, que se abren, literalmente al pie de la pantalla, pero no estorban, se vuelven a esconder, me parece un detalle no solo usable, sino muy mono, muy bonito. Y otros elementos útiles, ya no solo usables, sino útiles, como la posibilidad de ver todas las imágenes, todo el catálogo de imágenes que insertaron en cada una de estas secciones, poder acercarse, ver detalles, tener una buena calidad de imágenes, eso también creo que es muy importante. De pronto, para trabajos de investigación o de divulgación, pareciera que la calidad de los archivos digitales no es algo tan importante, y creo que sí, sí lo es. Y finalmente, tienen detalles chulísimos, como la animación de algunas imágenes que por su formato horizontal no se podría apreciar bien en la pantalla, y entonces se animan sin también saturar a la pantalla, los usuarios con cosas que se mueven, giran y hacen cosas que creo que eso impide también tener una buena experiencia del usuario cuando se trata además de un material erudito, por decirlo de alguna manera, no estás nada más pasando por ahí, quieres leerlo, quieres poderlo leer bien. Y bueno, todo esto, todas estas características, en un diseño limpio, me parece elegante, sin ser plano, sin ser aburrido, creo que está muy bien logrado. Entonces, bueno, por todo esto, el diario del sitio de Puebla, de Carlos R. Castellani, relatos e imágenes en torno a los sucesos de 1863, es en muchos sentidos un ejemplo a seguir. Muchas felicidades. Muchas gracias. A ver, una nota, precisamente todas estas cualidades que mencionaba Jimena, se deben a Cristina Estrada y quien es el responsable del diseño del libro, quien está aquí, no sé si quiera decir algo, pero bueno, esas cualidades que precisamente mencionabas, y nada más también decir que para nosotras era importante que en estos 80 años del Instituto, precisamente, pudiera haber un material como este, y como muchos otros que se han subido, disponibles a todo el mundo, porque debemos de pensar que no solo es en nuestro país, ¿no? Bueno, le voy a dar la palabra Angélica, que nos va a hablar de cómo la cartografía, miren, aquí ya tenemos el índice y cómo corre el texto. ¿Esto ya es en internet? Sí. Sí, podríamos poner como una de las imágenes. Tienen que cerrar aquí, ¿no? Ah, acá. ¿Y el último? No, no lo ves. ¿Pasó? Cuando bajas, ¿haces scroll para abajo? Sí, a la derecha, o arriba o abajo. Debe llegar a ver algo. Siguiente. O le puedes poner siguiente y ya va a salir. Mira. Ah, pues ahí está el, este es el diario. Este es el diario. Ahí está la fecha, marzo de 1863, es el primer día. El día 15, él está desde marzo hasta mayo, que es cuando se acaba el sitio. Y bueno, su letra, podemos ver que su letra es diferente de las cartas que escribía, entonces seguramente dictaba el diario a uno de los inscriptores que escribamos que tenía, ¿no? Pues si quieres que siga Angélica, también, perdón, si bajas más todo el scroll, o sea, todo el... Que vaya el siguiente a lo mejor. Es que hay una batería para poder ver en pantalla completa todo el que... Este es el retrato de Carlos Casarín, y este es el sobrecito donde está el diario. Este es el retrato que está tocando el violín, es Carlos R. Casarín, y Escalante está con su forma litográfica, que está tocando el tambor, ellos dos formaban el cuerpo editorial del periódico La Artesta. Ellos eran tío y sobrino, puesto que María Escalante, la mamá de Carlos Casarín, era hermana del papá de Carlos, digo, de día constantemente. ¿La cajita? ¿Sí, no? ¿La cajita? Una cita. Tenemos cartas con la firma de Zaragoza. Mira, ya se ve el indicador. Sí. Ese rojito que va caminando. Sí. Te indica en qué vas. Ahí a través de ese, exacto. Exacto. Si tú bajas, o sea, si sigues scrolleando para abajo y ves el contenido, se va... Se va muy bien. Sí, ahorita se hizo el lenguaje. Sí. Y te vas bajando. Sí, va bajando. Sí, va bajando, este se recorre. Sí. Pues si quieres ver. Ah, ok. Sí. Sí, si vas viendo. Y ves cuánto te falta. Por capítulo. Por capítulo. Por capítulo. Y las... Puedes abrir unas bolitas, unas citas. Los círculos con un número, si gustas darle clic, es una cita. El micrófono. El micrófono. Está acabado. Sí. Ah, bueno, ya. Sí, ya se vio la cita. Aquí está la cita. Sí, está la cita. Y si sales del campo, ya se vuelve a esconder. Le das clic afuera. A cualquier parte. A cualquier parte y ya se esconde la cita. Y ya no te estorba el... Lees un poco lo que necesitas y vuelve a guardar la cita. Bueno, estos... Bueno. Parte importante de lo que hicimos y que se incorporó la cartografía fue que la lectura inicial del diario de Casarín nos remitía a las calles. Inmediatamente supimos que no podíamos comprender la batalla sin tener un mapa, un plano de Puebla. Porque la descripción del diario que se da en el primer capítulo, él empieza a relatar cómo entran los franceses. No se empieza a ubicar de manera geográfica los lugares. Entonces, pudimos encontrar el mapa de Francisco de Paula Troncoso, que fue de mucha ayuda porque, bueno, él también estuvo en la batalla. Y además de eso, además de escribir un libro que es también un diario de los acontecimientos de la batalla de 1963, él hizo un plano y de hecho él, suponemos o pensamos que él llevaba un plano, pero además, antes de morir, que escribió el diario, él volvió a elaborar el plano, le incorporó imágenes muy pequeñitas de la batalla, de cómo quedaron las calles. Entonces, nos dimos cuenta que no nada más era el diario, era la litografía, sino que también era la cartografía, pero también era la fotografía. Vamos, el mismo plano incorporó vistas de cómo quedaron las calles después de la batalla, porque este plano se hizo en 1909, aunque seguramente se hizo basándose en anteriores. Entonces, de entrada, el primer capítulo contiene precisamente todo lo que relata Carlos Casarín durante los acontecimientos de la batalla, cómo se fue cerrando el sitio, todos los problemas que vivieron, ya casi al final del sitio, no tenían que comer, cómo un forno podía llegar, con los alimentos, con armamento, no pudo entrar. Entonces, todo el primer capítulo data de este diario, que se va relacionando con información que también proporciona el troncoso, y al mismo tiempo se va intercalando esta descripción o estos detalles con elementos geográficos del mapa que nosotros fuimos seccionando. Entonces, si por ejemplo se ve la calle de Pitimini, se ve ya la calle de Pitimini. Bueno, ese es un ejemplo de cómo inicia, cómo van entrando los franceses, se van ubicando las secciones para que no nada más vayamos leyendo, sino que también vayamos ubicando geográficamente por dónde llegaron los franceses. Se van intercalando también imágenes que vienen de los diarios franceses, que son imágenes litografiadas de cómo interpretaban ellos las batallas, de qué era lo que ellos enviaban como corresponsales a Francia, para que ellas se dieran cuenta en Francia cómo se estaba llevando a cabo la batalla. Ya en otro apartado nosotros lo que hicimos fue hablar con mayor detalle, ya no solamente, bueno, ya no de cómo se dio la batalla, sino de estos elementos que nosotros fuimos combinando, fuimos reuniendo que es la cartografía, que es la litografía, la fotografía, y exactamente la última parte, de manera un poco metafórica, vienen las imágenes fotográficas de cómo se dio, ¿cuáles fueron los resultados de la batalla? Todas las ruinas en que quedó la ciudad. Ahora, en cuanto a lo que, bueno, tuvimos también un problema un poquito… Estamos viendo el plano este. Ajá, sí, este es el plano. ¿Puedes explicar cómo los colores azules que son, los fuertes, diferentes? Los, lo que está marcado con rojo son los fuertes, que están en las esquinas, son los fuertes. En la parte que está al extremo izquierdo, lo que está en azul, ya son las calles tomadas por los franceses. Ya en, estas son las secciones que les comento que son las tomas fotográficas o que son litografiadas de imágenes, algunas imágenes fotográficas, como lo vamos a ver después, que se incorporaron al mapa. Pero, existe, bueno, precisamente escogimos este medio porque es un mapa muy grande, o sea, el original es muy grande. Entonces, para tener mayor detalle en los acercamientos, ver exactamente los nombres de las calles, ir leyendo el diario e ir ubicando dónde se encontraron los franceses, dónde se encontraban, o dónde fue la batalla, si fue en Santa Inés, si fue en el Demócrata, si fue en Guadalupe, Guadalupita, en fin. Al final, ya la batalla se ubica en el centro, donde está la catedral, que es donde los mexicanos tienen que romper sus armas, quemarlas, y entregarse a los franceses en la catedral, ¿no? Entonces, todo se va incorporando, y así como se puede visualizar con la lupa, las imágenes que se fueron incorporando al texto, tienen diferentes efectos para que se puedan visualizar. También resulta interesante que estas imágenes fueron utilizadas también para mapas que se hicieron anteriores. Quiere decir que no es el único mapa o carta que se hizo, o plano que se hizo acerca de la batalla. En una sección, al final, hablamos de los medios, de cómo se produjo esta batalla a través de los medios. La cartografía, en este sentido, pues, tuvo mucha difusión en la Ciudad de México. Se daba a conocer, se vendían, se regalaban a través de los periódicos del periódico siglo XIX, se regalaban a los suscriptores los planos de la batalla, para que la gente estuviera al tanto de cómo iba la batalla, en qué posición se encontraban los mexicanos, cuál era el problema que tenían. Hubo mucha difusión, también inclusive hubo algunos planos que se hicieron, pero estos se hicieron para publicaciones, para incluirlas en publicaciones inclusive en París, en Francia, porque también había mucha difusión de la batalla. Entonces, eran planos que hicieron mexicanos, pero que inclusive están hasta hechos con lengua francesa, o sea, francés, porque eran para ediciones que se hacían allá en Francia. Entonces, hubo mucha difusión de cartografía en ese sentido. Esto es un ejemplo de las litografías que se fueron incorporando, pero esta es la visión de los franceses. Entonces, en realidad, se puede decir que el diario de Casarín toma vida, vamos a leerlo, leerlo es emocionante, el diario directamente, porque además lo leímos a través de alguien que estuvo presente en la batalla, que fue un escribano, pero que bueno, todo lo que se le dictaba era una experiencia viva. Entonces, el darle vida a través de un medio digital lo hace más rico y nos hace entender una batalla que muchos desconocemos porque se le da más importancia a la de 1862 y que en realidad, pues, esta batalla es la que nos, ahora sí que sí nos cambió el rumbo de la historia, y bueno, pues yo hasta ahorita es lo que podría decir. Bueno, creo que a lo mejor ya para ir concluyendo, hay que recordar que esto es un evento que fue muy doloroso y que fue una gran derrota para la República y de cualquier manera también para los que conocemos como conservadores que sostenían la llegada de un imperio, como luego sucedió, pues fue presenciar la destrucción de una ciudad, de la ciudad de Puebla, que además acababa de sufrir el año anterior también el sitio que ganaron los republicanos con Zaragoza y por eso ese maravilloso retrato de Zaragoza. Y otra cosa que para nosotros fue muy interesante y revelador del proceso de investigación es el hecho que de este episodio del que muy poco se habla pudimos obtener una cantidad inmensa de materiales. Es más, hay otros diarios, hay todavía más planos, en fin, de los que ya incluimos y miren que son como alrededor de 100 imágenes que pueden ver en el libro, o sea, es una cantidad notable. ¿Qué pasa? Bueno, que en el momento en el que uno se mete en algún tema ya como historiador y empieza a unir cabos, empieza a ver que en realidad los depositorios de nuestras instituciones, y yo allí pondría sobre todo los depositorios del Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde encontramos muchos de los materiales, sobre todo fotográficos, requerían ser contextualizados y eso es lo que en este libro podemos apreciar, es decir, cómo un evento que evidentemente fue olvidado por ambos bandos, o fue dejado de lado por ambos bandos, unos porque después los republicanos y Juárez ganaron y ganamos la república, y esto pues fue un momento terrible porque fue el inicio del imperio, con esto se pudo entrar a la Ciudad de México y empezar una nueva etapa de la historia. Y los que perdieron, pues perdieron, entonces no podían mucho hablar de esto, y no han escrito mucho de esto. Se escribió en su momento, hubo publicaciones al respecto, o sea, pensamos muchas veces desde el siglo XIX, como en tiempos lentos, en realidad se producía de inmediato muchísima información, es decir, los diarios que comentaba Esther, franceses, estaban dando las noticias, evidentemente no es como ahora, al segundo, después del sucedido de los hechos, pero sí hay un reportaje bastante inmediato, a la medida que lo permitían los nuevos medios, los barcos, en fin. Y por otra parte, también, la necesidad de ir reflexionando sobre la historia, por eso, bueno, el diario que nosotros utilizamos de Casalín, pero hay otros, algunos de ellos no han sido publicados, o han sido publicados muy fragmentariamente, digamos, pero otros que sí fueron publicados, ya, o en su mismo momento, como un libro que fue muy importante, es un momento, de Rafael Tirso de Córdoba, del cual utilizamos algunas imágenes, que hablan y reflexionan sobre qué es lo que sucedió, es decir, cambiar también esta idea de qué sucede en el siglo XIX, y todo lo que en realidad se producía de materiales visuales y textos. Entonces, bueno, un poco es esto, y también mencionar que es, pudimos también llegar a muchos de los materiales gracias a la colaboración, pues, de muchísimas personas, muchos investigadores, y de instituciones que nos permitieron también poder reproducir estos materiales. Yo lo dejaría aquí, no sé si quieres. Bueno, yo sí les recomendaría muchísimo que lo bien hay que separar en las imágenes, yo creo que sí tenemos muy buenas, muy buen material, tanto por novedoso como porque técnicamente están muy bien tomadas, ¿no? Y bueno, pues, agradecerles a todos aquí los presentes, y Jimena, pues, que la Mediateca te haga mucho éxito, ya nos dirás cuántas veces ven el sitio, que es algo que nos interesa mucho saber cuántos, cuántas gentes consumen, y en qué países, ¿no? Porque también ustedes llevan una cuenta de en qué países los ven, y bueno, yo he mandado la Liga a todos mis amigos por todos lados del mundo. Pues muchísimas gracias. 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 Gobierno de México.